bueno nuevamente chicos aquí estoy con ustedes para mostrarle otro comandante de la taberna estamos empezando con todos los comandantes de la taberna porque quiero recorrer hacer un recorrido por todos los comandantes desde la francotiradora la gran francotiradora hasta nevsky sian yu y boudicca prime hoy le toca el turno al comandante mehmet este comandante tiene su mejora de habilidad tiene su talento de habilidad conquistando y liderazgo estos comandantes han dejado de salir desde hace un algún tiempo estos comandantes de liderazgo porque funcionan con todo tipo de tropas con infantería arquería y caballería este comandante ha salido muy bueno pero nadie le ha tomado en cuenta me parece desde que yo empecé a muchas personas yo no lo veía con este comandante que fue hace más o menos como tres años este comandante tiene un factor de daño directo de 1150 y un factor de daño adicional de 700 su segunda habilidad es su bono de ataque de 20% y su bono de daño habilidad 20% que ahorita último se está usando bastante con los nuevos comandantes por eso es que lo vemos a él de hace segundo con muchos comandantes buenos y hace su dúo perfecto con Yi Songye ya que hace una un daño directo en forma circular como lo vemos aquí él también hace su forma circular pero este es completa su daño hasta cinco tropas en área circular este es el mismo esta habilidad de la misma que me es menos solo que este lo completa este hace medio círculo y éste hace el círculo completo a ver vemos aquí mesme causa un 150 a ver y vamos por aquí un factor de daño adicional 800 también pero esto es al atacar a la ciudad de esta habilidad es nula prácticamente porque no vamos a tratar una ciudad con este comandante siempre vamos a ir con comandantes actualizados ahorita a atacar a una ciudad su cuarta habilidad es un bono de capacidad de tropa de 10% que comparado con el comandante federico es menor a esta él tiene 15% federico mientras mesme tiene 10 y es una de sus mejores habilidades y su pericia nos da un bono de daño directo en un área circular con forma de abanico hasta 5 objetivos de 150 factores de daño por segundo el daño provocado a cada objetivo se reduce 15% esto es muy bueno el daño provocado a cada objetivo se reduce un 15% a cada objetivo adicional cada vez que se sume un enemigo se van a reducir más o menos como a el daño como a 900 más o menos un 15% más o menos como 950 por ahí 970 ya de aquí para abajo es con las torres de vigilancia esto ya no tiene que ver aquí su pericia nos da un poco más nos da 200 de factor de daño más a 5 enemigos igual y igual causa el 15% se reduce un 15% el daño provocado a cada objetivo de aquí para abajo es a ver para atacar la ciudad que con este comandante no los vamos a hacer este comandante como lo venía diciendo es un comandante turco es contemporáneo bueno contemporáneo no porque no nació en la misma época pero viene de la misma historia que el comandante Osman ese comandante que vemos que también tiene mucha capacidad de tropa para mucha capacidad sí a ver capacidad de tropa sí adicional 10% igual que Mehmet ya hablaremos de este comandante después fíjense que este comandante nada más me faltan 17 esculturas para maxearlo no tengo pensado todavía maxear a este comandante sino hasta que me salga en la taberna legendaria ahorita abrí 50 cofres y no me tocó absolutamente nada de este comandante sigo esperando por sus esculturas estoy en 0 ahorita chicos también a Mehmet lo uso lo tengo como comandante del cañón del ocaso es muy bueno para el cañón del ocaso sobre todo juntarlo con Jason Ye o con cualquier comandante que tenga su habilidad de daño de daño de habilidad como por ejemplo a ver aquí ahí yo lo tengo ahorita con Excipio porque no tengo más opción para poner a Mehmet ya hablaremos del cañón del ocaso luego pero lo tengo con Excipio aquí vemos varios jugadores que lo tienen puesto aquí con sus comandantes por lo menos con sus mejores comandantes que tienen la rama de habilidad Nebsky tiene su rama de habilidad, Guan Yu tiene su rama de habilidad ¿quién más? Boudica tiene su daño de habilidad y con Jason Ye y para los que están empezando es mejor que lo pongan con Jason Ye porque los dos hacen su ataque en forma de abanico en forma circular como les dije para este comandante lo estaba mejorando en la taberna le quería por lo menos completar esas antes eran hace como 6 meses eran 40 ahora son 17 esculturas las que me faltan ya no me falta mucho, falta poco ya dentro de algún tiempito ya la estaré mejorando lo puedo mejorar pero me imagino que estas cabezas genéricas me pueden servir por lo menos para completar a Flavio si lo llevo a necesitar en algún momento alguna emergencia o algo o termino de maxear a Nebsky o como soy de rama de infantería me sigo esperando hasta el nuevo comandante que va a salir prontamente que como vemos los últimos comandantes han salido bien overpower, bien OP puede ser la mejor idea que tenga esperar hasta que salga el nuevo comandante chicos este es el comandante Mehmet un comandante turco que conquistó el reino de Constantinopla y consolidó como dice aquí expandió el imperio otomano con una gran cruzada militar en Asia y en Europa ya saben este comandante tiene su tema aquí atrás turco más o menos árabe junto con el comandante Osman que también tiene el mismo diseño su tema de Turquía ya saben chicos este comandante siempre aprovechen sus habilidades, aprovechen a subirlo 5, 5, 1, 5 y si pueden maxeenlo completamente porque este comandante les va a dar mucho beneficio para varios eventos que en el juego les va a pedir en cada momento como son el cañón del ocaso, eventos varios y también les puede ayudar en el KBK 1, 2 y 3 porque en el 4 ya empiezan a pedir cositas más fuertes, así que chicos no me extiendo más esto ha sido todo por este comandante, nos vemos, chao chao